Domingos de reflexión Habitantes, algo está cambiando Spotify está fundiendo a las discográficas Netflix hizo que ya casi no queden videoclubes y que vaya mucha menos gente al cine Booking tiene en jaque a las agencias de turismo Google inutilizó a las páginas amarillas Airbnb está temorizando a los dueños de los hoteles WhatsApp amenaza a operadores de telefonía fija y celular Las redes sociales a los medios de comunicación Uber a los taxistas OLX está acabando con los avisos clasificados Los smartphones condenaron a las casas de fotografía Zipcar hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos Tesla pone en duda el futuro de las automotrices El email complicó a los correos postales Waze acabó con los GPS Original y NewBank amenazan al sistema bancario tradicional La nube hace cada vez más inútiles a los pendrives YouTube pone en riesgo a las empresas de televisión Facebook está matando a los portales de contenido Tinder y similares Quita mercado a las discotecas Wikipedia mató a los diccionarios y enciclopedias ¿Cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo en su forma actual? ¿Y quieres seguir viviendo como vivías hace 10 años? Te sugiero que te arrepientes diariamente Para continuar en este juego Llamado vida Siempre yendo para adelante No porque detrás venga gente Sino porque ya hay mucha gente delante de nosotros Que nos lleva ventaja ¿Qué opinan amigos? Muy pero muy buenas noches para todos Nos honra compartir este espacio con cada uno de ustedes Bienvenidos Vamos a silenciar nuestros micrófonos Y en la parte final de la presentación Estaremos resolviendo todas las inquietudes Que tengamos en ese momento Atom es una compañía surcoreana Que está escribiendo la historia de la economía mundial Un proyecto que no requiere inversión No requiere costos mensuales Y no requiere compras obligatorias Te inscribes gratis Compras a precio preferencial Y lo más importante Tú eliges qué vas a comprar Y cuándo vas a comprar Somos una compañía de Corea del Sur Llevamos 11 años en el mercado Nos hemos podido expandir a 16 países Y tenemos otros 19 países en preapertura Justamente en julio de 2020 Se abrió China Y en esa preapertura ingresaron 1.250.000 personas en los primeros 6 días Eso ya nos habla del potencial tan grande Que tiene nuestra compañía En 2019 generamos 1.300 millones de dólares en ventas mundiales Manejamos dos divisiones de negocio La primera es la marca Atomi Que selecciona los mejores productos de cada país Y los distribuye por el resto del mundo Por ejemplo, aceite de aguacate fabricado en México Luteína para nuestros ojos Fabricada en Japón O pimienta negra de Camboya La oportunidad para ir agregando productos de cada uno de nuestros países A este sistema de distribución mundial es ilimitada Algo espectacular Estos productos deben tener dos requisitos Alta calidad a un precio accesible La mejor relación Costo-beneficio del mercado Contamos ya con más de 400 productos De primera necesidad Que incluyen alimentos Aseo personal Aseo del hogar Ropa Ropa de cama Accesorios para el hogar Alimentos y juguetes para mascotas Toda la línea de belleza Maquillaje Cuidado de la piel Cuidado de la salud Etcétera Te vamos a entregar una plataforma educativa Totalmente gratis No tienes que pagar nada Y con ella vas a aprender Todo lo necesario Para poder desarrollar este negocio correctamente Nuestro sistema global Te permite expandirte a cinco continentes Tienes un amigo Un familiar En América, Asia, Europa, Oceania Lo puedes inscribir totalmente gratis Hay dos tipos de personas El consumidor Se inscribe gratis Compra cuando quiere Y no le interesa el negocio El representante Se inscribe gratis Compra cuando quiere Pero empieza a hacer La posicionamiento de la compañía Y a trabajar en equipo Cada producto Tiene asignados unos PBs Por ejemplo El GIM 54.600 PBs O el Absolute 130.000 PBs Más adelante veremos Qué sucede con estos PBs O puntos La tónica de muchas empresas Es que los únicos que ganan Son los que están aquí En la parte de arriba Los demás Llegan Inversiones de mil dólares Compras obligadas Cada mes Y al final Como es un consumo artificial Terminan yéndose De estas compañías Perdiendo su dinero En Atomi Los porcentajes más altos Los dedicamos a las personas Que recién están Empezando este negocio Y tenemos un techo De ganancias Para evitar Que una sola persona Se lleve El dinero De todos Atomi diariamente Suma todos los PBs O puntos generados A nivel mundial Y los divide Entre las personas Calificadas Para los cheques De ese día Quiere decir que Atomi No se roba Ningún punto El 70% De lo que se genera Atomi Lo entrega A través del plan De compensación Que queremos compartir En esta noche Contigo Por favor Ubícate en la silueta Que dice tú A partir de ahora Todo lo que tú consumas Te va a generar PBs personales De por vida Nunca se vencen Nunca se borran Nunca te los eliminan Te acompañarán por siempre En realidad Acumularás millones De PBs personales En tu cuenta O ID Vas a contar Con dos equipos Un equipo en tu izquierda Otro equipo en tu derecha Todo lo que estos dos equipos Construyan A profundidad Ilimitada En cinco continentes Te va a beneficiar A ti Y cada que consuman Te van a generar PBs grupales Ahí está el negocio Entonces Cada persona Compra lo que quiere Lo que necesita Para su hogar Y acumula PBs personales De por vida Cuando llegue a 10 mil PBs personales Acumulados Y cada equipo Le genere 300 mil PBs grupales Recibes un cheque De 20 dólares A tu cuenta bancaria La oportunidad Es para hacer Cheques diarios De 20 dólares Entonces 20 dólares Cada día Nos representarían Un ingreso mensual De 500 dólares Con esa cifra En cualquier país De Latinoamérica Ya estamos Viviendo un poco Más tranquilos Como los PBs Personales Son acumulativos De por vida Si o si Llegarás a 300 mil Y cada equipo Te genera 300 mil PBs grupales Recibes un cheque De 60 dólares Llegaste a 700 mil PBs personales Y cada equipo Te genera 700 mil PBs grupales Recibes un cheque De 120 dólares Llegaste a Millón y medio De PBs Personales Acumulados Ahí pasa Algo Maravilloso Compras Cuando tú quieras Lo que necesites Para tu hogar Pero lo haces ya De un ID Que esté En tu profundidad Y de esa forma Tu propia compra Te va a subir a ti Como PBs grupales Que vas a cobrar En dinero La pregunta es Imagina muchas personas Utilizando este sistema De comprar A profundidad Quiere decir Que habrá PBs Para todos Lo único que tenemos Es que Trabajar en equipo Mientras haya vida Habrán gastos básicos Alimentos Aseo Ropa Etcétera Entonces Compra en Atomy Cuando necesites Y convierte Tus gastos básicos En ingresos Puedes generar Hasta 1200 dólares Diarios Una cifra importante Teniendo en cuenta Que no requiere Inversión La oportunidad Atomy Cada maestría Calificada Se lleva Un porcentaje Quincenalmente La primera Que tú y yo Podemos lograr Es Sales Master Nos llevamos Un 10% Y las otras 6 maestrías Se llevan El otro 10 Quiere decir Que Atomy Le está dando Los porcentajes Más altos A la primera Maestría Si tú le garantizas Crecimiento A la base Pues siempre Vas a tener Solidez A largo plazo Como Sales Master 10.000 dólares Mensuales 2.000 dólares El fundador De nuestra De nuestra De nuestra En China En China Generamos 1.66 billones De dólares En ventas Una cifra récord Que nos muestra Una vez más La fortaleza De nuestra compañía Y en esta cuarentena Y en esta cuarentena En México Generamos 21 Nuevas maestrías Quiere decir Que este negocio Independientemente De lo que suceda No para Permíteme ahora Mostrarte El futuro más grande Que le hemos visto A una compañía Estamos hablando De Atomyasa Y sus marcas Reconocidas Se lanzaron En diciembre Del 2019 Con 16.948 Productos Y en la actualidad Tenemos ya 29.553 Es decir Que en los primeros Ocho meses De lanzamiento Hemos crecido En más de 12.000 productos La pregunta es ¿Cuántos productos Crees que vamos a tener De aquí a un año? A 5 años? A 15 años? 20 años? Algo Realmente Increíble Marcas reconocidas Como Samsung Philips Caterpillar LG Coca-Cola Michelin Pepsi Epson Nescafé Microsoft Logitech Gillette Adidas Nike En fin Marcas que tú y yo Reconocemos Y por supuesto Cada producto Nos da PB's Por ejemplo 2 litros de Coca-Cola 120 PB's Una cuchilla Gillette 510 PB's Una llanta Michelin 20.000 PB's O un set de cama 46.900 PB's Servicios de restaurante Seguros Salón de belleza Agencia de viajes Y estaciones de combustible Además de un sistema De cultivos orgánicos Que a futuro Se implementará En cada uno De nuestros países Generando más empleo Atomi Hace marcas reconocidas Ya está operativo Ya está funcionando Por ahora únicamente En Corea del Sur Y en un futuro cercano Se va a expandir A cada uno De nuestros países El orden del negocio Atomi Es primero Construir Independientemente De la cantidad De producto Que haya en el momento ¿Vale? Y además Todos vamos a iniciar Empezando a construir Con la marca Atomi Nuestro sistema De apoyo De la compañía Se basa en Academia Del Éxito Vía YouTube Una vez al mes One Day Seminar Vía YouTube Una vez a la semana Centros de educación Y este sistema De Zoom Que nos permite Sacarle el jugo A la tecnología Sacarle el jugo Al negocio Atomi Te presentamos Nuestras dos plataformas Por favor Ingresa cada una De ellas Atomiasa Y Atomi.com Ingresa Revísalas Y conócelas Por ti mismo Competimos con Otros sistemas De distribución Atomi es una tienda De comercio electrónico Lo mismo que Amazon Amazon justamente Generó en 2018 150 mil millones De dólares Mientras que En ese mismo año El multinivel En los cinco continentes Generó 155 mil millones De dólares Quiere decir Que una sola compañía De comercio electrónico Ya supera A toda una industria Y esto ¿Por qué se da? Básicamente Porque el comercio electrónico No requiere inversión Es de libre consumo Tienes muchos productos Y con la plataforma Te puedes expandir A cinco continentes Y como compañía Te ahorras muchos Costos operativos Pero Este sistema De la tienda De comercio electrónico Tiene un inconveniente Y es que Amazon No se ha centrado En fidelizar Sus clientes Tampoco es estricto Con el control De calidad Ya ha habido Productos que han presentado Inconvenientes Y el multinivel Tiene el inconveniente De que se enfoca Demasiado en el negocio 90% negocio 10% Personas y consumidores Entonces ¿Qué pasa? Que Después de dos años El 95% De las personas Han desistido Y han perdido Su dinero Solamente Se sostiene El 5% Lo que hizo Atomy Fue Generar un sistema Equitativo De distribución Donde Todos los actores Tengan Su premio Entonces A los fabricantes Control de calidad Pago de lotes De producto Por adelantado Atomy Se lleve el producto Lo distribuye En cada país Donde está ¿Vale? Y A los consumidores Nos da productos De alta calidad Que no solamente Nos van a hacer disfrutar Cuando lo estemos Utilizando Sino que van a mejorar Nuestra calidad de vida Y también Nos da la posibilidad De generar ingresos Con lo cual Entramos en la ecuación Económica ¿Qué sucede Si un consumidor Entra en esta ecuación Económica? Pues que En una crisis Como la que estamos Viviendo ahora El consumidor No se va a ver afectado No va a tener necesidad De decir Mira es que no hay dinero Y no puedo comprar El producto O de pronto decir El dinero está escaso Voy a comprar Más poquito producto No El consumidor va a poder Seguir comprando Normalmente ¿Sí? Esto es lo que genera Es un equilibrio Una distribución Un poco más equitativa Del dinero Entre todos los actores El fabricante El distribuidor Y por supuesto Nosotros Los consumidores ¿Qué sucede actualmente? Por ejemplo El dueño de Amazon Jeff Bezos Empezó en el año En 1999 Y a día de hoy Con la pandemia Incluso Su dinero se multiplicó Aún más Y él lo tiene Para él En su cuenta de banco No trata de distribuir Ni siquiera un 10% Imagínate Donde él distribuyera Al menos un 10% De la riqueza que tiene Sería espectacular ¿No? Pero eso no sucede Igualmente pasa Con los dueños De los multinivel Se están llenando De dinero Y no están teniendo En cuenta Al consumidor Bienvenidos A la familia Atomy A la familia Atomy A la familia Atomy